Un reportero y un camarógrafo del canal de televisión ruso Ren Televisión han sido heridos en Ucrania debido a un ataque con morteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Izbarino, en la región Lugansk, cerca de la frontera con Rusia, informa Rianovosti. Nuestro reportero fue herido en la región de Lugansk, a un kilómetro de la frontera entre Rusia y Ucrania, punto. Cerca de los periodistas explotaron proyectiles que pudieron ser disparados desde un cañón. El corresponsal Denis Kulaga está herido, no puede oír nada y los oídos le están sangrando, informa la cadena, agregando que uno de sus camarógrafos sufrió una contusión. Hace dos semanas dos periodistas rusos perdieron la vida como consecuencia de un bombardeo en la misma región. Uno de ellos, el enviado especial del canal ruso VGTRK, murió en el hospital debido a la gravedad de las heridas, mientras que el otro trabajador de este medio ruso falleció en el lugar del ataque. Otro caso fatal ocurrió el domingo pasado, cuando un camarógrafo de la principal cadena estatal rusa, el Canal 1, fue asesinado en Donetsk durante un ataque realizado por el ejército ucraniano. Mientras, varios organismos internacionales alertan que los periodistas siguen pagando un precio muy alto por hacer su trabajo en Ucrania, y piden investigación y más seguridad para estos profesionales.